Bueno, pues vamos a comenzar. Comenzamos la charla de lo que aprendí de un fabricante de aviones. Y antes vamos a ambientarnos un poquillo. Nosotros somos la República. Supongo que os irá sonando, los que sepáis y hayáis visto Star Wars. Ellos, el fabricante de aviones, es el Imperio. Bueno, esto que quede claro que no va a ser una guerra, aunque a veces lo parezca, es más bien una cuestión de tamaño. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo estábamos en ese momento, en el momento cero, antes de enfrentarnos a un nuevo reto? Bueno, pues nosotros seguíamos Scrumband, teníamos varios proyectos, los equipos de productos y comerciales estaban bastante definidos, todas sus funcionalidades, cada uno de ellos, los roles, y teníamos los equipos de desarrollo, varios equipos de desarrollo. Implementábamos las dailies, reuniones de arranque de proyecto, estimaciones de historias de usuario, la política de test individual, y había una cierta preocupación por la calidad. Utilizábamos Jenkins, subían el código, veían que no fallaba, había gente un poco más comprometida, pero hasta ahí, no llegábamos a más. Y con esta situación, pues surge una nueva oportunidad, y esa oportunidad es tratar con el imperio. Espero acordarme de imperio, república, que aquí yo no soy la que conoce esa jerga. Bueno, pues surge un nuevo proyecto, esta nave era. Bueno, hemos modelado con la estrella de la muerte por la complejidad del proyecto, que para nosotros era totalmente algo inesperado, nuevo, y era un sector que no conocíamos en absoluto. Bueno, esta empresa en concreto, bueno, hacen lean, o por lo menos tienen un departamento de lean operation. Es un lean diferente al que nosotros conocemos, al lean de las startups, al lean industrial. No sé si quieres comentar algo al respecto. En general, cuando venimos al mundo de desarrollo y hablamos de lean, hay dos visiones diferenciadas. Alguien oye lean startup y piensa en mínimo en EVPs, en fallar rápido, etc. Y luego hay otra gente que viene de los libros de Popendick y tal, y oye traslación de lean de industria a lean de desarrollo. Y aquí tuvimos la suerte de ver lean específico de industria, o sea, cómo se hace allí, en una fábrica gigantesca, con miles de empleados, que es para ellos lean, que la traslación de software es ligeramente diferente. Y hay cosas que se han perdido un poco en la traducción. Por suerte, contábamos con alguien que sabía de industria, que tenía mucha experiencia, había trabajado en campo muchos años y en departamentos además de calidad de industria, un Master, un Sigma, un Master MacBell. Y bueno, pues pudimos aprovecharnos de su sabiduría, en este caso. Y bueno, también contábamos con un equipo técnico brillante, gracias Nacho. Y este es nuestro punto de partida. Pero nos enfrentábamos a varios retos. El primero es que no conocíamos industria, era el primer proyecto al que nos íbamos a enfrentar de industria. No trabajábamos en cliente y además estaba lejos, no le teníamos cinco minutos. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo decidimos enfrentarnos a este reto? Bueno, pues nosotros preguntamos al cliente, ¿queréis entregas parciales? Por supuesto. Y luego esa pregunta fue muy fácil para ellos, porque no habían trabajado mucho con empresas de software, no sé en concreto ese departamento en concreto, pero ellos sabían el tema de lo que hacían ellos, de flujo, de flujolín, etc. Entonces la traducción en ese sentido a cómo trabajamos nosotros y cómo trabajaban ellos fue inmediata. Parecía que nos entendíamos muy rápido. Hacemos una estimación de tiempo y les comentamos que en tres meses... Sí, la duración está en la hora del proyecto de software, todos sabemos que es tres meses, iba a estar la primera fase y ya... Sin problema. Y se nos ocurre en el equipo empezar todos con TDD, y esta vez todos. Sí, porque hasta ahora la política había sido individual, cada persona más o menos organizaba como quería. Había gente con muy buen nivel técnico que sí que hacía TDD en toda su pila de desarrollo, pero había gente que hacía TDD de forma totalmente particular y su preocupación de calidad era menor, era entrar en Jenkins, ahora sube las métricas de calidad un poco, no sé, alguien iba dándole con la vara para decirle, oye, intenta corregir lo que has hecho, pero hasta ahí llegaba el compromiso un poco más de todo el grupo de calidad. Bueno, pues con todas estas premisas y todo, ¿qué podía salir mal? Bueno, aquí tenéis una frase de un poco de reflexión del libro de la guerra. Vale, pues, bueno, os hemos puesto un poco de situación de cómo estábamos nosotros cuando empezamos a trabajar con el imperio y según empezamos tuvimos nuestra primera batalla, que es un poco la primera batalla de novatos organizándonos todos de nuevas, con unas nuevas políticas de calidad. Y entonces vamos a la primera entrega. Si os acordáis, ya habíamos dicho que íbamos a hacer todo el equipo con TDD, no teníamos experiencia de todos organizándonos con TDD, entonces fuimos a la primera entrega. ¿Qué valor aportamos? Cero, mil. Cuando os preguntaréis, ¿por qué no aportasteis nada a primera entrega, un sprint fijado con ellos de un mes? Porque lo planteamos como primera iteración de todo el equipo haciendo TDD y entonces dijimos, vamos a lo fácil, ¿qué probamos con TDD? Modelo de datos. Ya está. Entonces fuimos allí el primer mes y entregamos el modelo de datos, lo cual es anti-agile, anti-cualquier política buena que veamos correcta. Eso sí, les dijimos, podéis entrar en Jenkins y ver el nivel de cobertura, que está muy alto, metecas de calidad, fine books. Entonces ahí ellos de un momento, como estaban acostumbrados un poco a proyectos más gigantescos, pues dijeron, bueno, primer mes no pasa nada, no me han entregado nada, pero nosotros internamente nos encendió una bandera roja. Entonces, se hartemos aquí un yoda triste. Y más aún, no sabíamos cómo íbamos, porque no habíamos entregado nada de valor en realidad, o sea, teníamos algo, una estructura que de por sí no podía trasladarse en nada, entonces no podíamos trasladar a cómo íbamos en el proyecto, ni si realmente la parte crítica, que había una parte crítica bien señalizada, si iba a llegar, si le íbamos a tragar la primera fase, etc. Y hubo toneladas de wishful thinking, no sé si sabéis este término, que básicamente es, vale, hasta ahora todo ha salido mal, pero a partir de ahora vamos a ir genial, porque este primer mes ha sido fatal, porque la gente no sabía TDD, entre que se ha puesto el día, tal, hemos empezado a aplicar todas estas métricas, estas políticas, pues ha ido muy mal, pero ya a partir de ahora todo va a ir genial, entonces, wishful thinking, todo va a ir genial. No éramos tan desastres como parecíamos, entonces, sí que hubo gente con un poco más de visión y hizo spikes, no sé si sabéis el término de spikes, en desarrollo, es hacer una prueba rápida con un objetivo claro para, sobre todo, descartar problemas o comprobar que una tecnología funciona, saber un poco, la idea es clavar una punta de lanza en algo para saber si me voy a encontrar con obstáculos, problemas, etc. Entonces, sí que hicimos spikes para probar las tecnologías problemáticas, pues había una pila compleja de restricciones, dado que estábamos en una industria muy grande con sus restricciones específicas, pues sí que más o menos probamos eso. ¿Qué medidas tomamos? ¿Qué aprendimos de ese mes? Priorizar realmente con el usuario. O sea, hasta ahora sí que le habíamos contado que íbamos a hacer sprints, pero no habíamos hecho sprints de verdad, porque no nos habíamos sentado con el usuario y decirle, oye, ¿qué quieres de verdad? Y descubrimos que el imperio que parecía que son millones de personas, etc., que son inasequibles, es posible ir y sentarte con un jefe de un departamento que tiene se acarregado mucha gente y que está muy ocupado y decirle, oye, vamos a priorizar abrirle un redmine con estas tareas de usuario y decir, esto lo quiero, esto lo quiero, no sé cuál, ¿me lo puedes entregar una semana? Sí, no, etc. Nosotros hasta ahora le habíamos visto como una torre de cristal, como algo inasequible totalmente, en plan de ellos van a su bola, no vamos a poder recogerle media hora de su tiempo, además personas totalmente estresadas y con millones de tareas. Pues sí, es posible, o sea, es viable y lo conseguimos, llegar a sentarnos con alguien que tiene muchísimas cosas que hacer en cada momento y millones de reuniones y abrir un redmine con él y enseñarle a priorizar y decir, esto, nos comprometemos a esto una semana o no. Entonces, al final, después de este desastre de primer sprint de un mes sin saber qué hacer, conseguimos acordar sprints muy cortos de una semana y comprometernos a entregar, funcionalidad priorizada por él y comprometida por el equipo, de verdad. Y se acabó. No. Vale, segundo problema. Nos dice un día, nosotros tan felices entregándole cosas, los informáticos siempre entregáis a medias. Nos quedamos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿No nos hemos entrado? Si está la pantalla, pues hacer lo que quieras. Están ahí los operarios trabajando. Nos dijo, para una industria, ¿lo funciona o no funciona? No hay estados intermedios. No hay, esto está, lo puede hacer, pero tiene que hacer un par de pasos más adicionales o no funciona, sin más. Es, o funciona o no funciona. Nosotros habíamos vivido una mentalidad de desarrollo. Pues la mentalidad que todos tenemos de, te hemos presentado la aplicación, funciona, puedes hacer todas tus tareas, perfecto. Para nosotros pensábamos que era perfecto, pero su mentalidad es radicalmente diferente. Todo tiene que ser perfecto, el entendido como él. Si no, no vale. Sobre todo, la mayor parte de problemas eran de UX. En estos sí que nos salvó, ellos tenían algoritmos complicados, que medir fórmulas así complejas, y estaban bien testeados en este caso. Y no teníamos ningún problema en ese sentido. Nos hicieron preguntas de, ¿cómo sacáis este número? Así, paso, perfecto. Pero en el tema de UX, que parece irónico, que es el imperio, el tema de UX, les tiene que dar igual, teníamos millones de problemas, sobre todo centrados en dos cosas. Uno, eficiencia. Daba igual que la pantalla funcionase, pudiesen los operarios o quien fuese hacer todos los pasos que quisiesen, si tenían que hacer más pulsaciones de más. Ese pensamiento de eficiencia al mínimo, no lo teníamos. Están aquí todas las posibilidades que tienes que hacer, ya, pero hay posibilidades que tienes que priorizar por frecuencia de uso. O sea, si la mayor parte del tiempo, el 80% del tiempo van a hacer algo, tienes que priorizarlo. Y ese concepto, nosotros teníamos el concepto de cubrir toda la funcionalidad y mostrar una pantalla que cubría toda la funcionalidad. No, hay que priorizarla por frecuencia de uso, porque si no es tiempo perdido del operario y es reacción en contra que va a tener a implantar el sistema, etc. Todo este tipo de cosas no las teníamos vividas. Nuestro background eran empresas privadas, eran administraciones públicas, que estos temas de eficiencia les daban absolutamente igual. En la pantalla decían, son así las aplicaciones, son así, entra la del banco y verás mis recepciones, entra en cualquier aplicación y verás toneladas de menús. Y estética. Nosotros presentamos una aplicación preciosa, así 2.0, diseñada por un diseñador, diseño plano, preciosa. Y nos dijeron, esto no parece robusto, no es un diseño industrial. Todo hay azules degradados, así, preciosa. Tiene que haber más gris. Que es algo que, o sea, tú vas ahí con un diseño precioso, se lo habías enseñado, al principio, cuando no había más tanta colaboración, nos dijo, vale, no sé cuál. Cuando vamos al operario, esto no son las aplicaciones que están acostumbradas, no hay gris, no parece robusto. Es así Google o Facebook o tal, tiene que ser más industrial. Entonces, es otro punto que, básicamente, nos destrozó el cerebro y nos hizo cambiar. Aquí hay una reflexión muy importante que vimos, es que nuestro estándar de calidad era muy diferente del cliente. Estábamos acostumbrados a administraciones, empresas privadas que tienen un estándar de calidad, pero en ese sector son muchísimo más exigentes que lo que estábamos acostumbrados. Es lo que estábamos acostumbrados. Entonces, nos dimos ese palo grande de, aunque funcione, aunque puedas hacer todas las tareas, no vale. O sea, no es perfecto, no vale. Y eso supone una crisis, supone un problema, supone un no. No lo quiero porque no es perfecto, tiene que ser perfecto. Entonces, una mentalidad totalmente diferente de lo que estábamos acostumbrados. Y otra mentalidad que también, básicamente, nos sorprendió es que, para algunos clientes, el dinero está en segundo plano, totalmente. O sea, ellos quieren las cosas perfectas, quieren que haya cero problemas. Les da igual que el... Si lo saben, si pueden planificarlo, les da igual que tardes más, o que necesites más tiempo, o más esfuerzo, etc. Pero lo que quieren es que les dé cero problemas. Entonces, si tienen que gastarse más dinero, tienen que invertir más dinero en ello, no hay problema. Entonces, eso nosotros no lo habíamos entendido. Estamos acostumbrados a si queremos calidad de calidad estratégica de código, si queremos test, pero quieren más, quieren un punto adicional que no entendíamos. ¿Qué medidas tomamos? Fundamental, validaciones cruzadas en busca de eficiencia. Nos juntábamos las personas. Esto se puede hacer en menos pasos. Esto se puede priorizar más. Oye, con el tío, ¿qué es lo que más hacéis? Lo queremos optimizar al máximo, totalmente al máximo. Ir más a sus instalaciones. Esto era un error de partida infumable. O sea, si no estamos allí, si no vemos lo que hace el tío cuando está manejando la aplicación, o cómo piensan ellos, o cómo actúan, o qué les guste y qué no, es imposible. Es muy, muy difícil. Y esta medida, por ejemplo, era muy problemática. Y añadir un paso más, o sea, un paso más en la pizarra Kanban de por qué estamos haciendo algo. O sea, cuando haces una pantalla, ¿por qué la estás haciendo así? La piensa un poco más allá de esto es necesario, por qué es necesario, en qué punto. O sea, que alguien, que tu compañero, te pregunte, oye, ¿por qué estás haciendo justo esto así? Este tema de usabilidad. Y luego, con esta relación, con este trato, hacer muchas cosas nice to have delighters. No sé si conocéis el término. Hay cosas que tienes que hacer, que el cliente quiere. Y luego hay cosas que, bueno, serían geniales que estuviesen. Una cosa es hacerme una gráfica y otra cosa que es que la gráfica pivote en 3D y vuele. Pues en este caso, para este cliente, era necesario, por su nivel de exigencia, que, bueno, cualquier cosa que presentábamos como un nice to have, un delighter, algo que le sorprendía, era totalmente bienvenido. Y, vamos, se instauró como paso, que ya no eran nice to have como eran para otro tipo de proyectos, sino que en este caso eran obligatorios, eran must have. Y política de cero problemas, lo he mencionado antes. Tiene una mentalidad diferente de, yo quiero algo que funcione perfectamente. No quiero que vengáis cada vez de un tiempo para ajustarme a algo. No quiero que funcione impecablemente sin necesidad de intervención de nadie de mi equipo y simplemente saber que tengo un sistema ahí que está funcionando, produciéndome valor, pero que no me cree más problemas. Ya tengo los problemas que se generan en el imperio de que falla la estrella de la muerte o que se estropea el láser. Ya tengo esos problemas. Yo quiero algo que me aporte solo valor. Política de cero problemas. Vale. Digamos así felices, otro problema. Nosotros relacionábamos muy rápido a cualquier... Estábamos en desarrollo todavía, no estábamos en producción, pero el sistema estaba para que lo probasen, para que lo optimizasen, etc. Para que se fuese en haciéndose al día. Y ante un bug, un fallo de OX, lo que sea, hacíamos un fix rápido y un despliegue. O sea, hacíamos un fix rápido, sin pensar, despliegue. Y llegaba el cliente y nos decía, ¿y por qué pasa esto? Y nosotros decíamos, no, es que nos dijiste que esto tenía que estar alineado así, lo hemos alineado así, pero porque quedaba un poco más despacio. Y él. ¿Y por qué? No, porque si no, no entraba, no sé cuál, y técnicamente es más complicado, no sé qué. Y él volvía a repetir, ¿y por qué? Y así continuamente, hasta que te quedabas sin respuestas. Como un niño de que, ay, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué tal? Pues igual, continuamente. Entonces te quedabas clavado, sin saber qué decir. Y otra pregunta que hacía siempre, ¿cómo sé que esto no va a volver a pasar? Le presentabas una pantalla preciosa, pero estaba mal alineada, ¿cómo sé que esto no va a volver a pasar? Y te quedabas, pues no sé, no te sé decir, no te puedo prometer que no volveremos a confundirnos con UX. Bueno, en este caso de fix, despliegue, tal, no sé cuál, ya vamos a hacer cinco despliegues en un día, así, sin problemas, y un usuario. ¿Por qué hacéis esto? Hasta ahora solo poníamos parches. Era, no me gusta esto, no me tal, parche. Y luego, cuando empezaba a preguntar, nos quedábamos sin palabras. Él nos comentaba, y nuestro ya nos comentaba, que no solucionamos las verdaderas causas. O sea, el problema de raíz estaba ahí. Cuando teníamos un error de interfaz, simplemente alineábamos y ya está, y presentábamos. Si teníamos un error de cualquier cosa, con la base de datos, solucionábamos y ya está. Y cuando nos preguntaba él, nos quedábamos mudos totalmente. Entonces, al hilo de PDCA y etcétera, ¿qué medidas tomamos? El análisis de causa raíz. No sé si lo habéis oído alguna vez, si se ha mencionado en alguna charla. En concreto, nosotros empezamos a hacer, para fallos críticos recurrentes, estos temas de interfaz, 8Ds. 8D es una disciplina de análisis de causa raíz. La idea es, cuando te pasa un problema, puedes o poner un parche y corregirlo sin más, o analizar realmente por qué te pasa. O sea, la causa raíz del problema. Entonces, son una serie de pasos, parece muy institucionalizado, pero esto se puede hacer en 5 minutos, una, dos personas, tal, en un redmine, en un outil de redmine y poner rápidamente, en el momento de saber los pasos, pararte un tiempo a pensar antes de simplemente corregir el fallo que hubiese, el bug que hubiese. Entonces, los 8 pasos son muy sencillos. Seleccionar un equipo, que va a solucionarlo, definir el problema, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está contento el cliente? Bueno, están puestos así un poco amistosamente. Poner un parche en el sentido de, si el problema es que el cliente no puede acceder a la web y no puede crear gráficas, mirar a ver si hay una solución temporal que le permite hacer lo que necesita. ¿Para qué quieres crear la gráfica? Porque tengo que presentar un informe. Vale, te lo generamos nosotros y ya está. De momento, temporalmente, dejas de estar preocupado por eso y nosotros nos ponemos a solucionar el problema de raíz. Entonces, esto es muy importante, cuando había un problema grave, que hubo algunos problemas graves, te puedo hacer una medida para mitigar ese problema en este momento, mientras nosotros seguimos trabajando para solucionarlo de verdad. Identificar causas. Causas de verdad. O sea, en esto hay un slide después, no de, justo estaba desajustado, sino técnicas para identificar causas raíces, como los cinco guays, que es preguntarse continuamente por qué. ¿Por qué pasa esto? Porque estaba mal alineado. ¿Pero por qué está mal alineado? Porque cuando me puse tal, cuando me puse a maquetar, dijo, esto era lo más fácil de hacer. Y no me planteé que, en realidad, al operario le cuesta más llegar a ese botón, porque está muy mal situado. Entonces, ¿y por qué este tipo de cosas? Lo mencionó, lo he oído ya mencionar en alguna charla por aquí. Vale, identificar causas raíces. Luego, buscar soluciones. ¿Qué posibles soluciones podemos implementar de, podemos hacer esto, podemos ajustar esto, una serie de soluciones. Luego, implantarlas de verdad. Y luego, una pregunta vital, que es prevenir recurrencia. ¿Cómo puedo hacer que no vuelva a pasar? ¿Cómo puede cambiar la organización? ¿Cómo puede cambiar el equipo para que no vuelva a pasar? Si siempre tenemos problemas de usabilidad, decir, siempre que vayamos a hacer una nueva pantalla o una nueva tal, revisarla con más personas para ver si está bien o mal, o para que alguien simule o llevársela al operario antes de mandarla directamente a producción para ver si le gusta o no. O sea, implantar medidas reales para prevenir que ese problema se vuelva a repetir. Entonces, según hacíamos un 8D, añadíamos pasos a comprobar en algunas situaciones. Y ya está. Para intentar evitar que volviese a pasar. Y luego celebrar. Esto ya hay. Vale, los cinco porqués que he mencionado. Y la idea era poder responder al cliente. El cliente siempre, siempre, continuamente nos decía, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo sé que no va a volver a pasar? Entonces, en este tipo de problemas, hacer un 8D nos venía de lujo. Porque en el 8D estaba él, pasa por esto. La causa raíz, en concreto, es esto. Cuando hubo un problema de escalabilidad, fue por esto, en concreto. ¿Cómo sé que no va a pasar? Porque hemos implementado estas medidas. Pa, 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 pa. Entonces, esto nos permitía poder responder al pensamiento del cliente. ¿Cómo pensaba el cliente? Bueno, pero ahí no acabó la cosa y nos enfrentamos a otro problema. Y es que el comercial venía corriendo a decirnos, es que esto hay que solucionarlo ya. He hablado con el cliente y he estado muy enfadado. Esto ya tiene que estar ya. Pero vamos, poneros a ello, dejar todo lo que estáis haciendo y solucionarlo y subirlo. O sea, para nosotros eso era una bomba. Y lo que hacíamos realmente era parar y mirar a ver qué pasaba. Y era un cambio de contexto, una pérdida de tiempo, algunas veces. Entonces, ¿qué medidas tomamos para tratar estas bombas que nos venían y que realmente eran interrupciones que muchas veces no tenían ese carácter de bomba ni de urgencia como nos hacía ver el comercial? Bueno, pues nosotros ante las bombas reaccionábamos con los Stop to Fix. Nosotros parábamos, todo el equipo paraba, se reunía. No solamente el equipo de desarrollo, pues también los implicados. Y tenía que venir el Product Owner, tenía que venir el área de sistemas, alguien de sistemas, o incluso también el propio comercial. Y en esa reunión en la que se paraba todo el equipo, se hacía ese análisis de las causas de esa bomba, que era lo que realmente estaba pasando. Y, sobre todo, se decidía si era o no una bomba, si realmente se tenía que parar para atender esa urgencia. Y lo que el equipo, de alguna manera, tomó como medida fue que todo el equipo, no sé si lo hemos comentado antes, pero los equipos son multiproyectos, tienen varios proyectos distintos, no solamente no era un 100% de dedicación a este proyecto para el Imperio. Entonces, claro, todo el equipo se vuelca a solucionar esa urgencia. El resto de proyectos se quedan parados. Era algo que, evidentemente, había que pensarse mucho, si era realmente una bomba o no, porque estabas parando el resto de proyectos. Esa bomba, esa urgencia, lo que permitía también era que se repriorizaba con respecto a las tareas y a las historias que estaban en backlog o que estaban en desarrollo en ese momento. Y, sobre todo, que sobrepasaba el WIP. Es decir, nos saltábamos todo. Todo el mundo se centraba a esa historia, se resolvía y se daba salida. Como consecuencia, el resto de proyectos se paraba, pero por lo menos sabíamos, gracias a esa reunión y a ese análisis de causa raíz, que se trataba realmente de una bomba y que había que solucionarlo cuanto antes. Entonces, ese era el único motivo por el que se podía sacar a un desarrollador de una historia de usuario para tratar esta urgencia. Solo y exclusivamente porque en el Stop to Fix se había decidido que esa bomba era realmente una bomba. Era una urgencia, algo que tenía bloqueado al cliente y que no se podía pasar. Entonces, bueno, en estas medidas no solamente eran para eso, sino también para poder solucionar el problema y no el error. Todo está muy relacionado con el 8D, el análisis de causa raíz, pues para que no vuelva a pasar. Seguir por el camino de la mejora continua, que sonará el término de Kaizen, muy relacionado con el Lean. Bueno, todo esto implica o implicó en el equipo un cambio de mentalidad brutal, porque tienes que hacer en ese análisis que antes estaba comentando Javi, y en ese 8D tienes que realmente identificar ese problema y la causa raíz de ese error. Y muchas veces, bueno, es que por naturaleza humana intentamos tirar balones fuera y la culpa no era mía, a mí, el tiempo no tengo tiempo. No sé, bueno, pues gracias a ese análisis de causa raíz, esa excusa que suele ser muy recurrida por todos, pues perdía valor y conseguíamos saber realmente la causa del problema. Entonces, para eso es un cambio de mentalidad, que, bueno, es exigencia, valor, que para reconocer realmente, pues aquí, hay un error. Entonces, necesitas ese valor y esa exigencia, pues para seguir en el camino de la mejora continua. Y al final, sobre todo, la colaboración entre todos. Entre todos, la parte del equipo, el cliente, al final es la colaboración. Un poco lo que hasta ahora, vamos, hasta estos slides, con este tipo de problemas al final conseguimos llegar a una relación de colaboración, de verdad. O sea, de confío en ti y sé que puedo depender de ti para este tipo de problemas y demás para otros más. Entonces, en ese sentido, el proyecto fue un éxito. Pero también hemos aprendido cosas de ellos fuera totalmente de lo que es el desarrollo del proyecto. Uno, que el nivel de Lean de Popendick, sobre todo a nivel de flujo, pues son la noche y el día. En el sentido de que nosotros vemos la traslación de desarrollo y de Popendick, o sea, bueno, el Lean Startup es un mundo diferente. Es bonito poner Lean a varias medidas concretas de hacer un MVP, de fallar rápido, etc. Pero en el caso de Popendick es una traducción parcial, en el sentido de que algunas medidas se han tomado directamente, pero parar la cadena, por ejemplo, el Stop the Fix nos ha traído sin más. O algunas cosas de lo que es flujo. Es impresionante ver lo que es el concepto de flujo de Lean, de Pool directamente en un sistema físico llevado al nivel de andones para todas las cosas, visualización en todas las cosas. Ahora lo vamos viendo poco a poco. Uno, visualización. O sea, nosotros hablamos de visual management, etc., de tener pizarras, etc., sin más. Y decimos, bueno, esto es genial. En cierto sentido, nosotros cuando lo mirábamos, cuando íbamos a reunirnos y hablábamos de ello, veíamos un poco una burbuja de esto lo estamos haciendo solo desarrollo, sabemos que viene de Lean, pero realmente lo hacen allí, etc. Pues sí, tú vas a una planta industrial y tienen tablones por todos los sitios. O sea, para todo. O sea, para ver los objetivos económicos de la empresa, para ver cuántas piezas producen y tienen una pieza mostrada con colorines y para que se lea sin más, sin una gráfica clásica, etc., para cómo va la máquina, cómo es el flujo de la máquina, de una pieza a otra pieza, qué flujo tiene que seguir, etc., para todo. Si quieren mostrar accidentes o causas, pues tienen una gráfica con colores, con días, con andones, etc., para absolutamente todo. Hay personas dedicadas simplemente a andones, a inventarse andones, visualizar con colores o con lo que sea, de forma algo directamente, en plan de, en vez de poner fallo y todo va bien, pues poner verde, rojo, amarillo, etc. Hay personas dedicadas exclusivamente a eso. O sea, el tema de visual management, nosotros hemos traído para desarrollo algunas cosas, pero el nivel de madurez que tienen, porque claro, llevan haciéndolo años, es esta años luz de lo que conocíamos. Y poco a poco vamos trayendo cosas, pero está todavía muy lejos. Luego nos sorprendió la transparencia que tienen. Tienen mucha más transparencia de lo que pensábamos, porque tú piensas, ese es el imperio, son miles de personas con millones de países y mundos, y estos tratarán fatal a la gente que está ahí. Hay mucha transparencia a nivel de esto es lo que ganamos, esto es lo que produce esta fábrica, esto es los beneficios que se han llegado, este es el punto más conflictivo, este es el que menos, esto es donde más se ha mejorado. Todo este tipo de transparencia que estamos hablando en las empresas de desarrollo, me encantaría que mi empresa me dijese cuánto gana, cuándo le sale bien, cuándo le sale mal el proyecto, etc. Allí existe, y para nosotros básicamente nos destrozó todas nuestras visiones preconcebidas. Luego el tema de Pocaiou, que es hacer algo para que no pueda producir un fallo, hacer el diseño de un objeto industrial para evitar fallos de mal uso, que el botón de freno esté oculto para que no esté cerca y no lo puedes pulsar sin querer, etc. Pues esto se lleva al extremo de todo. En el momento que tienen algo nuevo de hardware, algún nuevo software, te dicen, oye, puedes intentar evitar este tipo de error recurrente de usabilidad, etc. Pues llevado al extremo y llevado a cosas físicas. Luego 5S, no sé si os suena tema de 5S, de control de espaz, o sea, de desorden, etc. Entonces, tú vas a una planta y tienen fotos por todas partes, de aquí va una máquina, o aquí va una escalera, o aquí va tal, otra manera del orden. Entonces, lo tienen todo ordenado, en el sentido de que no hay cosas por ahí sin más. Entonces, entras en nuestra sala de desarrollo y básicamente parece una leonera, con monos saltando por ahí, cosas así. Y luego nos sorprendió el nivel de operaciones manuales. Todo es mucho más manual de lo que pensábamos. La industria de automóvil es mucho más automática, pero en la industria aeronáutica hay muchísimas operaciones manuales. Es sorprendente en ese sentido. Y luego, pues lo típico, una organización gigantesca, toneladas de política, de la que no estamos acostumbrados a lidiar, de hago esto para medallas. Y también se ha mencionado en otra charla, siglos de información y pensamiento de optimización en la empresa, en trínsito con la empresa, pero en departamentos. Yo voy a mejorar este departamento, pero me da igual lo que haga en el resto. Entonces, en realidad la organización no mejora como tal. Y esto en desarrollo nos pasa continuamente. Voy a mejorar el desarrollo, pero sistemas me caen fatal, voy a intentar fastidiarles un poco. Y entonces, globalmente la organización empeora o se queda igual. Porque las iniciativas de mejora no son globales, son focalizadas a un departamento, a un grupo, etc. Y luego, pues cosas que hemos aprendido a fuego que son todas obvias. El tema de las cosas obvias es que, hasta que no te las encuentras, pues no son tan obvias. Una, mejor estar cerca, aunque estén a muchísimas distancias. No da gana estar al lado del cliente y estar con ellos, aunque sean, pues es una planta con muchísimo ruido, no puedes trabajar bien. Los sprints muy cortos con ellos nos vinieron genial. O sea, una semana con ellos fue brutal. Y luego el tema de establecer una relación de confianza. Esto no es... Tengo que ir a una relación de confianza y ya está. No, pues cuesta tiempo, meses, proyectos y esfuerzo, pero en el momento en que tienes una relación de confianza, pues es totalmente diferente. La relación con ellos es totalmente diferente. O sea, ellos saben que se pueden fiar de ti. Entonces, cambia totalmente. Y para esto no hay que poner trabas. O sea, no hay que... Venga, te voy a hacer un proyecto de trofacturo más, etc. Para fastidiar. Bueno, referencias, las típicas. El libro, el autor que siempre hizo el Scamford Detections también ha hecho un libro de Lean, que está bastante bien. El tema de que es concreto, la presentación concreta. Y ya está. ¿Preguntas? Animaos, no mordemos. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Has hablado un poquito de lo que habéis visto ahí, de la gente, de las publicidades, y la felicidad? ¿Había felicidad ahí? ¿Cómo lo sabéis de ellos? Hay islas de felicidad. El concepto de... Es que hay departamentos que son por juntas de personas que son felices, pero... Hay una buena mentalidad de mejora, que a veces esté mal alineada. Sobre todo, es bastante grande el tema de política y el tema de silos, de voy a mejorar. Entonces, hay una gran mentalidad de mejora por departamento. Entonces, en eso muy bien. La gente está muy motivada por mejorar. La gente que trabaja directamente manualmente también está muy motivada por mejorar. Eso es una de las cosas que nos sorprendió. O sea, el tema de tiempo de Google, de tal... Pues es viable y es factible que una persona que trabaja a nivel de planta tenga un tiempo asignado para mejorar. Y no es un... O sea, he estado una hora pensando cómo mejorar este proceso. Perfecto. No hay ningún problema. O ha habido un problema con una máquina, te voy a ayudar. No hay ningún problema. Este tema que aquí y en otros sectores industriales, pues será también imposible. Pues ahí es que estaba institucionalizado en ese sentido. En el tema de institucionalizar la mejora, no sé si la dirección correcta está bastante planteada. Entonces, sí que había bastantes islas de felicidad. Pero vaya, mezclado. ¿Más preguntas? Bueno, a vos 2014 en Valladolid. Esperamos veros. Vamos a ver. Y ya está. Bueno, si queréis preguntarnos luego por ahí, estamos. Por los pasillos. Así que... ¡Aplausos! ¡Aplausos!